El universo está lleno de acontecimientos inesperados. Uno de ellos está por comenzar. Muy bien, nos encontramos en el cruce a Chota y justamente hoy ya, previa a estar, a irnos hacia los baños, pero la mala suerte es que la tremenda lluvia ha impedido nuestro viaje. Hemos tenido que descampar acá, justamente, donde la cámara apunta. Acá tenemos una vista panorámica de la carretera rumbo a Chiriconga. También acá justo tenemos el río Chotano, que desemboca en el túnel de Chiriconga. Acá pues nos estamos trasladando a Chancay Baños a disfrutar de un cañacito y luego rumbo a los baños termales para disfrutar de sus aguas termomedicinales. Chiriconga Marquina de ojos azules por tu amor estoy llorando No me niegues tu boquita por la que ando suspirando Siempre te veo cada mañana cuando pasas sonriendo Por un beso de tus labios te juro que estoy muriendo No, no pido nada más que tenerte aquí para yo ser feliz Ay no, no pido nada más que tenerte aquí para yo estar feliz Justamente acá estamos ingresados por la calle principal al distrito de Changai Baños Damos, Changai Baños nos da la bienvenida con su plaza de armas Estamos acá desde un punto de ubicación donde podemos observar su escuela primaria La plaza de armas con sus palmeras La iglesia Lo que es una parte de los cerros que forman parte de la belleza del distrito Y también el cielo nublado que este día nos acompañó También en la parte exterior podemos observar el principal atractivo Su río Tenemos el sembrío y cultivo de caña Y también de otros productos de la zona Lo que dan parte y forman el valle chancayano Pues ya de acá en estos precisos momentos Ya estamos también partiendo rumbo a los baños termales Y disfrutar de sus aguas termomedicinales Volveré a la tierra en que ha nacido Volveré a recorrer los caminos del ayer A ver a mi madrecita Volveré Volveré A buscar a mi amorcito volveré Y esa boquita tan dulce besaré Todo el amor que le tengo le daré Para el Perú y el mundo, Silberio Urbina Y ahora, Punta Hama Studios Volveré a brindar con mis amigos Volveré Ya estamos en los baños termales de Chancay Era el destino esperado Y acá vamos a descansar un momento Para luego tener que ingresar a la piscina Los baños termales de Chancay Es un manantier que fluye del subsuelo Del cerro Chancay Baños Que está a 2200 metros sobre el nivel del mar El lugar tiene origen terroso, accidentado Son aguas naturales poco contaminadas Por su temperatura y por las sustancias químicas En su composición Son de gran valor curativo Especialmente para combatir enfermedades Derivadas de las articulaciones, los riñones La fertilidad y algunas infecciones de la piel Actualmente también cuenta con un pabellón De 10 habitaciones personales Con pozas Y 4 pozas colectivas Servicios higiénicos Que se ubican en la parte exterior De las terrazas También cuenta con un restaurante Para la atención de los visitantes Y también hospedaje Que se ubican en la parte exterior En un lugar personal Es decir, que sí Que se ubican en la parte superior Se ubican en la parte interior guy Conセ стрáculo Es decir, que no hay Es decir o sea Ha Mi Te quito La ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!